Letra para una canción Madri me ama Max Turiel Será otra noche de amor Dos tranquimacines y tres Y un cuarto de ginebra de un trago y amor Madri me ama, me ama Corazón de corazones En las calles de la vida Hombres con mujeres, con mujeres, con hombres Con hombres, mujeres, con mujeres, hombres Con hombres, con hombres Con mujeres, con hombres Escalo la gran vía Y ni las putas sin dientes regalan miradas dulces En el cruce de las sombras Calle de la salud uno junto a la casa del libro Meto dos y tres gramos con la aguja cubierta de polvo enamorado Madri me ama, me ama Y la evito, y la evito Quiero uno y dos corazones La ternura infinita Y los besos antiguos Hombre con mujer, con hombre, con mujer Con hombre, con mujer, con mujer Con hombre, con mujer, con hombre, con mujer Un euro perdido, hermana De la España perdida Cerveza o jeringuilla Vivo la espuma de Ceres Y me pincho heroína con la punta sangrienta Robada a un brazo sin carne Solo Madri me ama Amame tú Me ama, me ama, me ama Y cuánto amor, amor Corazón de corazones Hermana, te lo cambio entero Por una caricia de tu hermano Un ángel caído me escucha Y dos cerresos del foro me arrancan las muñecas Soldados y heroicos Sueño de madrileñas Músculos y esteroides La educación clásica Madri me ama Amame tú Me ama, me ama Amame tú Corazón de corazones Nuevos héroes griegos Abrastad contra la pared Sin preguntarles respuestas Mi cuerpo de vidrio Redividme o salvadme Ríen mientras disputan Solo liberamos culpables Y mujeres que nos aman No saben que las mujeres solo aman A quienes no pueden amar hasta morir Me acuesto en un banco y leo Amor, amor, amor El Evangelio de San Juan Pasa un tal o un cual Y me escupe palabras Mientras soba una amada Estáis jodiendo, madri Pongamos que hablo otra vez Otra Otra vez de madri Y que madri me ama, me ama Corazón de corazones Me ama, me ama Amame tú Hombre con mujer Con hombre con mujer Con hombre con mujer Dame una moneda, hermano Con ella compraré un beso Cucho espada en, brother Tienes muchas monedas y mujeres Y monedas y mujeres Monedas y mujeres Y monedas y mujeres Pero madri me ama a mí Me ama a mí Me ama a mí Corazón de corazones Me ama a mí Amame tú Aunque todas las mujeres Amen solo a quienes No podrían amar hasta morir Mujer con hombre con mujer Con hombre con hombre Con mujer con hombre Con mujer con hombre Con mujer Madri me ama, me ama, me ama Y amanece, y amanece Y amanece, y amanece Corazón de corazones Me pinchó el último gramo En la calle de la salud Junto a la casa del libro A cero bañado en blanco Y en polvo enamorado Si llegas a amarme Me amarás hasta morir Morirás de amor Amor Morirás amor De amor Y todo tendrá sentido Y tendrá sentido Y tendrá sentido Madri me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Corazón de corazones Que no podría amar Hasta morir Y mañana Te buscaré amor En los tiernos abrazos Y en los besos antiguos De los labios de raya Aunque todas las mujeres Solo amen A quienes no pueden amar Hasta morir Mujer con hombre Con 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 mujer Con hombre Madrid me ama, me ama Me ama, me ama Amame tú Con besos de azúcar puro Corazón de corazones Blanco polvo enamorado Gracias por ver el video Gracias por ver el video , 잘� proveniendo Gracias por ver el video